En conjunto con el gobierno regional para nuevamente ampliar las camas UCI se deben estar ampliando ya en el día de hoy o en el curso de hoy día y si también hemos ampliado un área de 20 camas más para personas que requieran hospitalización. Ante el incremento de casos COVID en la región ICA y la llegada de una quinta ola del coronavirus, aproximadamente 11 pacientes se encuentran internados en el área COVID del Hospital Regional de ICA. El director del mencionado nosocomio agregó que en la última semana ingresaron 80 pacientes en el área de triaje. Tenemos seis pacientes en la unidad de cuidados intensivos COVID y cinco pacientes en la unidad de hospitalización COVID. Esto se ha incrementado solamente en el transcurso de la última semana, desde el viernes hasta el día de ayer domingo, los últimos tres días aproximadamente. Aseguró que es muy fácil adquirir el virus del SARS-CoV-2, indicando que los pacientes están acudiendo con síntomas leves. Pero los pacientes con comorbilidad han ingresado a las áreas de cuidados intensivos, donde requieren de respiración mecánica debido a la gravedad de la enfermedad. Recordemos que esto es un virus y es muy fácil en estos momentos poder contraer el virus. Recordemos que las vacunas no impiden que se contraiga el virus. Entonces, gracias a Dios, aún estamos viendo que las personas que acuden, acuden con síntomas leves. Las personas que obviamente están ingresando a una unidad de cuidados intensivos son personas que presentan algún tipo de comorbilidad o que solamente se han aplicado hasta la segunda o tercera dosis, pero con comorbilidades. Así que nuevamente, a la población, por favor, que apliquen las medidas preventivas necesarias. Asimismo, indicó que cuentan con el mismo número de personal sanitario para que se incorporen al área UCI COVID, en caso aumenten el número de pacientes. Por tal motivo, hizo una recomendación a los ciudadanos que respeten el distanciamiento social y si tienen síntomas de COVID, acudan a un establecimiento de salud para que reciban a tiempo el tratamiento contra la enfermedad. El mismo personal médico que ha venido afrontando durante toda la pandemia, incluso son los médicos que gracias a las coordinaciones del gobierno regional y todo, han venido afrontando durante toda la pandemia. Así que, si se requiera, Dios no quiera que se requiera que estos médicos nuevamente vuelvan a incorporarse al área de COVID, no hay problema por ellos. Hace más de dos años, creo que el distanciamiento es primordial. Si tenemos o sentimos que estamos con síntomas respiratorios, es preferible guardar aislamiento domiciliario. El lavado de manos es importante. Considero oportuno también el uso de mascarilla. Yo creo que, si bien es cierto, las medidas internadas por los gobiernos centrales como que no obligan ya al uso de las mascarillas, pero creo que queda en cada uno de nosotros protegernos, más aún si somos personas vulnerables o si tenemos personas vulnerables en nuestros hogares.